La voz de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto en el poder de Dios De la mano de Dios El impacto en la mano de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el ciego vio El impacto en el cojo y paviró El impacto en el sordo y el sordo vio El impacto en el agua y no se corrompó El impacto en el názarón y revivió El mundo en paz y gracias lo multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte y el sucesor El impacto en la cruz por nosotros murió 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 El impacto en el fuego y el ciego Dios El impacto en el fuego y camino El impacto en el sol hoy es orgullo El impacto en el agua nido se durmó El impacto en el názar hoy revivió El impacto en planes y veces unir y unir y dos El impacto en la cruz para nosotros murió El impacto en la muerte y resucitó El impacto en el sucesano impresionante Es el que imagina de su poder y como el todo Lo harás y jamás lo harás El impacto en el sucesano impresionante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, me va a sanar y restaurar Y me va a encantar Decime el impacto de Dios Decime el impacto de Dios Hoy aquí Decime el impacto de Dios Decime el impacto de Dios Decime el impacto de Dios Hoy aquí El impacto en el sucesano impresionante Es sin imaginar su poder y cómo es tu dolor Y jamás no habrá resucitado Porque estás siendo Dios en este mismo estado La gloria de Jesús lleno a ti Debo afundar, debo asombrar, debo asombrar Debo a invadir Recibe en el pacto de Dios Recibe en el pacto de Dios Recibe en el pacto de Dios Soy aquí Recibe en el pacto de Dios Recibe en el pacto de Dios Recibe en el pacto de Dios ¡Suscríbete al canal!